Una fundación que nació para servir... El empresario Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre, dijo que se siente satisfecho con la labor que pudo realizar durante el 2011. García anunció que durante el 2012 tiene en agenda la realización de 12 jornadas en distintos puntos del país, entre ellas médicas y de distribución de alimentos y juguetes. Robert Antonio, Objetivo 5.